...Galicia, tierra de migrantes, de marisco y de lluvia, de mucha lluvia. Vamos a resguardarnos un poco en algún sitio porque... ...el verano gallego está bien pero... ...pero esa crema es por si se quema... ...sí, esto sí, está un poquito delicado y... ...vayase a casa, hace muy malo... Aquí nacieron prestigiosos intelectuales como Valleinclán, Cela... ...o el conocido registrador de la propiedad, Mariano Rajoy. Yo creo que si viniese aquí la gente que tenía que venir... ...se tenían que tirar abajo. Hubo una especie de consejo cuando estuvo gobernando... ...el bloqueo nacionalista galego en la Consejería de Cultura... ...para decidir un poco qué se hacía con esto. Y las grandes propuestas de la cultura gallega eran... ...dinamita, dinamita, dinamita. Ya sabes, la crisis, la cultura es lo primero. Yo siempre digo que en esta época la gente está deseando reírse. Hoy, en Perdiendo al Norte, visitamos a siete vascos... ...residentes en Galicia. Un entrenador de fútbol, un periodista, un cocinero... ...un músico, un cómico, una jubilada y un camarero. ¿Tú notas la crisis? Sí. Esta noche, en Perdiendo al Norte, Galicia. ¿Le gusta el país vasco a usted? A mí los vascos me caen muy bien, tanto porque ya soy de la época de Zarra y eso. Sí, Zarra es como su referente de vasco, ¿no? Yo tengo allí una hija, que es como una hija mía, viviendo, que se casó con un notario, falleció un notario... ...y yo fui y lo que me llamó la atención de San Sebastián, de Bilbao, de Bilbao... ...es que no pagaran nada la hacienda. ¿Cómo? ¿Que no pagábamos nada la hacienda? Los herederos no. Ah, no, no, lo sabía, ¿no? No, no, aquí te mueres y tienes que pagarte la marinera y allí no tienes que pagar nada. En Eibar, en Eibar, sí. Fue una excursión para Lourdes y al gobierno para Mosco. ¿Y qué tal funcionó lo de Lourdes? Tengo amigas que se han ido a Madrid a vivir, por amenazas de quién sabéis. Y a una de ellas le pusieron una bomba. Le pusieron una bomba. Sí, y luego todas las cartas que escribían para dar dinero, para dar dinero, bueno. Y claro, tenían tantos nietos, tantos sobrinos, tantos, eran muchos hermanos, que tenían pánico de que supuestraran a algunos. Y ponían bombas, bueno, era con lo del terrorismo y todo eso, ¿no? Aunque yo también tengo unas ideas de izquierda más bien, pero bueno. Pero salí encantado de allí. Me entendieron muy bien, los chacolís y todo, y una gente muy amable. Íbamos tres también, ¿no? Pero me estoy volviendo atrás. Yo ya nací en el 28. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo que está volviendo atrás? ¿Se está haciendo más joven usted? No, no, que nací en el 28. Que me ha hecho un flashback, me quiere decir bien. Sí, pero en la escuela, cuando iba a la geografía que dábamos, no decíamos Euskadi, ni país vasco, decíamos provincia vascongada. No, ya te digo, Galicia es Galicia. Galicia es Galicia. No, y... Si no fuera por el clima, claro. Que también vosotros... Bueno, el clima vasco tampoco se creen. Vascongados es igual. Vascongados le llama a usted. Bueno, sí. ¿Vascongados? Vascos. Vascos. Sin gados, sin gados. Sin el gados. El país es bonito y la gente es buena. Y trabajadora y fuerte. Sí, bueno, yo no soy un ejemplo de fuerte. No hay queja, no hay queja. Pachi Salinas es de Bilbao y lleva 20 años viviendo en Vigo. Disfrutando con mis dos perros, sí. Este es Suri etagorri. Suri igual. Y ahí lo dejas, ¿no? Claro, hombre. Ya sabes que aunque esté fuera de mi tierra... ¿Qué pasa? Estos son mis dos tesoros. Suele vivir la gente y se pone como budista en la ruta, ¿sabes? Pero bueno, es una manera como que no te moleste mucho la gente. Porque ya ahora en el Paseo a Mil ya está, eso está a tope de gente. Además viene mucho portugués, se pone a tope. Entonces bueno, aquí es como un poco más. Lo has dicho como malos. Dices, viene mucho portugués. No, ¿sabes qué pasa? Sí, porque vienen con las, tipo de acciones cuando vienes con las tarteras en las mesas y vienen autobuses. Pues imagina, aquí vienen miles, ¿eh? Sí. Mira, aquí son las Islas Cíes. Desde aquel piquito, digamos, hasta aquello. Parece pequeño, pero es una locura. Hay un camping, no sé qué gente puede entrar, una locura de gente, ¿eh? Eso es parque natural, está protegido a las Islas Cíes, ¿no? Y hablando de protección, ¿qué es un hotel? Eso no, esos son pisos. ¿Son pisos esos? La isla de Toraya. Yo creo que si viniese aquí la gente que tiene que venir, eso tiene que tirar abajo. Oye, ¿y la crisis está pegando al mundo del fútbol también? Sí, sobre todo a nivel tercera, segunda división B, está matando. Sí. De no conar igual en cinco meses, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando eso? Tú has tenido ese problema, ¿eh? Yo estuve en el año pasado aquí, aquí no, en el episodio anterior, antes de la Malta, en un equipo de tercera división, hacía 220 minutos diarios para ir a entrenar. La verdad que lo que es a nivel de ciudad es increíble, pero estuve sin cobrar seis meses. Oye, y al final cobraste, ¿no? Al final cobré. Antes era mucho presidente constructor. Sí. Yo creo que, como todo en este país. Como el señor que hizo ese edificio, ¿no? Se acababa mucho dinero incluso para pagar los clubes. Sí. Y ahora no se han liquidado. Se han liquidado porque no hay un duro. La gente policía no mete un duro. Los peñones tienen un duro. Las, bueno, pues, las, digamos, las diputaciones y no dan ya niñada. Entonces hay muchos clubes para subsistir. En Bilbao les hemos pagado un campo de fútbol nuevo. Y encima de lo bueno. No, 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 no. ¿Por qué te preocupes con el cuerpo? Encima de lo bueno. Hombre, eso es, lo de la Leti es otro punto aparte. Es otro rallo, no es otro fútbol, es otro rallo. Es otro rallo. Yo creo que hemos jugado siempre en una liga diferente a la de todo el mundo porque en Bilbao, la gente dirá que somos fanfarrones y que somos unos chulos, pero es una puta la verdad. La Leti está por encima más de algún presidente que ha podido actuar mal o que ha hecho algo mal. O sea, la Leti está muy por encima. O sea, la Leti es una... Estos bien de 105 años... Hombre, pero tras 20 años aquí igual ya eras un poquito de fío, de celta, ¿no? Hombre, cuidado que a mí esta ha matado como un bigues más, la quiero con locura, me siento bigues, la verdad que me siento bigues. Pero lo que no me puedo olvidar es que yo he jugado en la Leti la muchísimos años, de que he sido de Bilbao, de que es mi tierra, de que soy socio del Atleti. ¿Eres socio del Atleti? Sí, por supuesto, sí. Somos socios del Atleti, mi hermano y yo. Y que Bilbao es mi casa, pero la verdad que a quien digo de reconocer a nivel de que hay mis sentimientos quizás me hayan tratado incluso mejor que Bilbao. Mira, tenemos, ¿a qué lado me he callado puede ser que sea de Bilbao? Porque fíjate, eso no lo vale. Santiago. Buenas. Mira, con acento gallego te lo he dicho. Santiago. Ha sentado, sí. ¿Qué tal? Santiago Jaureguizar es de Bilbao y trabaja en el periódico El Progreso de Lugo. He quedado con él en la ciudad de la cultura de Galicia. Pero ¿por qué no hay nadie? Yo pensaba que iba a estar estudiando de gente. Dice el guardia de seguridad que porque es lunes, pero vamos, yo creo que esto es igual. Me pareció un lunes, un martes, un miércoles. Pues mira, ahí sí que hay gente. Alguna visita sí que hay. Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Bueno, esto es un centro de cultura, en teoría, es algo que se hizo... En teoría empezamos más. Es que esto... Es que esto... Es solo la definición. Hay un crítico de arquitectura que dijo que esto era un centro comercial aún sin carros y sin leche y sin lechugas. Estamos cerca de Santiago, que es una ciudad de religión y de creencias. Entonces se intentó hacer algo paralelo aquí. La cultura que hay en Galicia se intentó hacer aquí. Sí. ¿Y se ha conseguido? ¿En tu opinión? En mi opinión no se ha conseguido nada. Sigue intentándolo. Llevamos diez años intentándolo y los próximos diez lo conseguiremos. O sea, tener aquí algo de cultura. ¿Tú en qué sección estás en el periódico? En la de cultura. En cultura, vale. Entonces, es que es importante. Me suspenderá un despido, posiblemente. Bueno, mira, aprovecha para pedir... Bueno, tampoco es que el periodismo en Euskadi esté muy bollente, pero oye, si quieres... Sí, en el correo, en el de ella. En el correo, en el de ella quieres pedirme, o sea, aprovecha este momento. Este chico está a punto de estar libre. Después de esa entrevista... Tengo dos hijos a todos. Tiene dos hijos y es un periodista que está en... En cuanto acabe esa entrevista va a estar libre para cualquier cosa. Hombre, José. ¿Qué tal? Qué alegría. Pablo Vidal es de Baracaldo, aunque lleva treinta años viviendo en Santiago de Compostela. Es productor musical también. ¿Qué es eso? Explícale a la gente que es un productor musical. Pues bueno, pues me encargo de darle forma a ese trabajo musical y de hacer lo posible. Artísticamente y algo más. ¿Tú has colaborado en alguna formación que podamos conocer así que...? Pues no sé si os sonará aquello de pa y un sol, de carayos... Sí, bastante, los resentidos, ¿no? Resentidos, sí. ¿Tus resentidos siguen? Sí, sí. Desde el año pasado nos juntamos de nuevo. O sea, nos siguen, han vuelto. Habéis vuelto. Sí, para celebrar el aniversario. Durante invierno no tocamos porque el cantante, que todos conocéis quién es, vive en Madrid. Pero dilo, dilo, dilo. Antón Reisa. ¿Antón Reisa? El director de la SGAE. En fin. ¿Cómo un pazo supremo? Sí, es que pazo. Pero durante el verano sí que vamos a hacer una mini gira. Sí. Por Galicia en un principio. Bueno, si nos quiere llevar bien al País Vasco, nosotros encantamos. Oye, ¿se puede vivir de la música? ¿Qué causa que es este tema? Es muy complicado. Sí, ¿no? Yo estoy subdividido en mil y un proyectos. Pero bueno, te da, ¿no? Cada vez peor, ya sabéis. Sí. La crisis, la cultura es lo primero. Esta es la ciudad de la cultura de Galicia. Sí. De Santiago, vaya, la que está ahí arriba. ¿Qué opinas tú de ese? ¿Cuál es tu opinión? De la cultura, pues que ahí se va todo el dinero que tenían que estar invirtiendo en hacer cultura, se va al continente, ¿no? Me parece una aberración. Sí, te parece una aberración. Ya tenemos una ciudad de la cultura histórica, ¿no? Con derecho propio a... Que es Santiago, entiendo, ¿no? Que es Santiago. Hacer un continente al lado que se llame ciudad de la cultura. Bueno, en fin. Me parece que la gente de la cultura somos muy reaccionarios, ¿no? Sí. Entonces yo no sé si esto de la crisis y estos recortes a veces no tienen una segunda intuición. ¿Tipo? Pues tipo, pues reducirnos, someternos, en fin. ¿Y tú crees que hay eso? Yo creo que sí. Absolutamente, vamos. ¿Sí crees que hay una especie de control, de reducir el espectro cultural? No sé si estará hecho a propósito, pero es un daño colateral bienvenido para algunos. Durante las manifestaciones del 15M, la plaza del logrador estaba llena de tibia de campaña. La verdad es que era una imagen muy bonita, ¿no? Pero luego, en las elecciones pasa lo que pasa, ¿no? Yo es que no entiendo, no entiendo. O sea, piensan que somos idiotas, claro. Por ejemplo, que seamos todos muy austeros. No tendrás un sobre por ahí para mí, ¿no? Muy buen camino. Buen camino. Xavi. Xavi Fidalgo es de Portugalete y lleva ocho años viviendo en Santiago de Compostela. Oye, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo estoy en un bar. ¿Tienes un bar? Sí, eso. Es que es la sede ahora mismo de la Piña Atlético de Santiago. Joder, madre de Dios. Se llama O'Rei de Cubata. O'Rei de Cubata. Era un nombre claro. Eres muy de iglesia, ¿tú? No. No, no gusto. Esta es la parte principal de la iglesia, de la catedral de Santiago. Y luego, bueno, tienes varias entradas. Tienes por otro lado. Siempre estás rodeada de cuatro plazas también. Sí. ¿Entra por aquí, por el frontal? Sí, bueno, podemos entrar por la lateral, por aquí. Bueno, no sé si nos entra por arriba. Más discreto. Por atrás. Venga, vamos. ¿En Portu te dedicabas a la hostelería también o...? No, yo allí he trabajado con una ambulancia de Vizcaya. ¿Ah, sí? ¿Llevabas una ambulancia allí? Sí, ahí toda mi vida, hasta que me vine aquí a vivir. ¿Y cómo ese giro de la ambulancia al Cubata? Aquí no hay otra cosa. De momento el currículo no se echa, pero no me han llamado ni nada. Entonces dije, bueno, para estar así prefiero trabajar para mí. Sí. Y tengo un bar. Lo acondiciono como yo quiero y es mi momento de que pienso que estoy. De hecho, muchos socios les da pena marchar ahí. Sí. Y porque dicen, joder, parece que estamos ahí, sales del bar, pum, ya estás en la realidad. Quedaste en la esquinita de Bilbao, ¿no? Ya lo verás. ¿Te ha parecido alguien famoso en Euskadi? Sí, vino... Clemente. Clemente pasó por allí, sí, ¿eh? Ahí están las fotos. Y hace poco hicimos el congreso y vino Iribar, vino Cuervo Aguirre. Oye, ¿dónde está la entrada a la iglesia? Ay, por aquí. Claro, porque me cago en la leche. Vamos hablando. Una bilbaína aquí, tocando en mitad de Santiago, ¿cómo así? Porque no había nada mejor que hacer hoy. Porque no había nada mejor, pero tú vives aquí. Vivo aquí, llevo casi cinco años viviendo en Galicia. ¿Y por cómo así te viniste? Circunstancias. Soy hija de Gallegos, mis padres vinieron, vino primero mi hermana, después ellos. Monté mi empresa aquí, que la tengo. ¿Y qué empresas? Eh, Proyecta. Proyecta. Quiero promocionar, quiero promocionar. Claro, quiero promocionar, ¿eh? Que voy a promocionar. ¿Promocionar? Es una consultoría. Hago actividades extraescolares con los peques, con niños. Y formación en empresas. Sí. ¿Y qué tal va? Bueno, de aquella manera. La crisis se está petando muy duro. Joseba. Aquí, en la Ría del Burgo. Joseba Fernández es de Yodio y lleva siete años viviendo en Galicia. Trabajabas en Murcia. Trabajabas en Murcia. Sí, de cocinero. Estaba el jefe en el Porto Chico. ¿Sí? Mis jefes, pues, dijeron, oye, nos vamos a Cuba. Me pagaron el viaje. ¿A que trabajar o te llevan de vacaciones? No, de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí, me llevaron un premio, como se suele decir. Sí. ¿Y conoces a tu mujer en Cuba? Sí. Al cuarto día de estar en Cuba la conocí, en una discoteca. ¿Y ella es de...? Ella es de aquí, de Coruña. Como es vasco muy rápido, a los siete días le pedí matrimonio. ¿A los siete días le pediste matrimonio? Sí, sí. Pero eso no es muy vasco. Un vasco espera 17 años para mirarla. Ya habíamos esperado bastante. ¿Y qué tal se vive aquí, en Coruña? Aquí se vive muy bien. ¿Sí? Sí. Muy tranquilo. Para vivir es más barato que vivir aquí. La compra se nota un poquito, pero en cuanto a pisos, coches, etc., es mucho más barato. Sí. ¿Hay más gallegos aquí o en Maracaldo? Pues yo creo que en Maracaldo. ¿En Maracaldo? Pero bueno, aquí hay muchos gallegos. Se va echando más, también es el país básico. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Hay días que me dan ganas de coger el coche y dirán que estáis. Sí. ¿Y no lo haces? No puedo. No puedes. El trabajo que tengo. Porque tú qué trabajo tienes, cuéntanos. Pues ahora mismo regento un restaurante. ¿Sí? Un restaurante Piedra y Agua. Y bueno, fue un proyecto que empezamos hace cuatro años. Vamos con la crisis tirando, pero vamos bien. Vale, ¿se nota la crisis? Se nota, la crisis se nota en todo. Sí. ¿Y aquí en Acoruña está pegando duro? Aquí, lo que pasa es que en Galicia, hasta el noroeste, todo llegó más tarde y se va a ir más tarde. Ajá. O sea, la crisis llegó más tarde, la notamos más tarde, un año más tarde, pero nos ha pegado duro y se irá más tarde. Oye, ¿tú crees que podemos ir a tu restaurante? Sí. Será pequeño, ¿no? Bueno, es un poquito grande. Pues venga, vámonos, enséñamelo. Agurchane, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Dos besos, ¿no? Agurchane Sanz de Achurra nació en Deusto. Exactamente llevo 44 años. 44 años y tendrás 46, ¿no? O sea, los dos añitos, ¿veniste? Ya que ya eres gallega total. Sí. Bueno, no, no. No. No, no, sigue siendo... Siendo vascas, aquello me tira mucho y voy con bastante frecuencia. Ahora el verano me marcho también. ¿Qué notas diferente de la gente, de los gallegos a los vascos? Hombre, los vascos les cuesta dar su amistad, pero cuando la dan es de verdad. Aquí ya son un poco más... Tienen más retranca, como digo yo. Sí, ¿y eso qué es exactamente? ¿Tener retranca exactamente qué es? Bueno, mira, para mí es que te hablan, pero tú les contestas, pero ellos lo que están diciéndote no es, están pensando otra cosa. O sea, te preguntan a ti para ver si tú dices lo que él quiere. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando iba a Ferro a la peluquería que una vez me dijeron, vas al país vasco, ¿no tienes miedo que todos andan con pistola? Y tú le dijiste a Sapongas, ¿y yo soy vasca? Yo no veo ninguna, le dije. Allí no es paz y tranquilidad. Tus nietos salen ahora, ¿no?, de clase. Sí, la niña sale ahora. Podemos ir a buscarla ya, o sea, que está en el recreo. Qué rosa vas, ¿no?, qué conjuntada. ¿Te gusta el rosa o qué? Buah. Buah, no mucho, ¿no? ¿Vamos a buscar a tu hermano? Vale. Venga, ¿sabes quiénes somos? De la tele. De la tele, muy bien. ¿Sabes por qué estamos aquí? Sí. ¿Por qué? Porque mi abuela era del país, bueno, es del País Vasco y vino aquí a Galicia. A ver, ¿qué has aprendido hoy? Los poliedros, comunidades autónomas. ¿Las comunidades autónomas has aprendido? ¿Y qué es una comunidad autónoma? No sé lo que es una comunidad autónoma. Pero me cago en la leche, ¿qué has aprendido hoy? Es un... no sé. Vamos, vamos, hay que volver, hay que volver. Es que hoy solo le ha tocado eso, mañana le toca saber. ¿Y los poliedros? ¿Para qué es lo que es, no? Todo la viendo puede ser. Bueno, ya está bien, vale, aprobado. Tampoco te crees tú que ha sido la locura, ¿eh? Pero bueno, aprobado. Igor. Igor Bizoso es de Danosti y llegó a Galicia hace 15 años. ¿A las 11 de la mañana estás viendo cerveza ya? Bueno, pues, los monologuistas. Oye, ¿tú eres monologuista? Los monologuistas. ¿Y qué haces en general? ¿A qué te dedicas aquí? ¿Cómo vives? A ver, yo ahora mismo estoy como mucha gente de este país en el paro. Sí. Compatibilizo el paro, pues, con estas cosillas. Con la comedia. Sí, con la comedia. El paro con el humor, es la única forma, ¿no? Es compatibilizar el paro con... Oye, ¿la crisis está pegando duro aquí? Está pegando muy duro. Sí. Muchísima gente parada. Los comercios, la verdad es que el comercio pequeño está muy, muy parado. Y oye, ¿tú crees que con la crisis el humor es más necesario o no? Yo siempre digo que en esta época la gente está deseando reírse. O sea, deseando pasárselo bien, bajar al bar, que sea tomarse una cerveza y disfrutar de un espectáculo y reírse. Y olvidarse un poquito del paro de los hijos, del colegio y pasar un buen rato. No está bien, entonces no vais a entender nada, pero lo voy a intentar. ¿Conocéis el País Vasco? Vasco Tri. Sí, claro. Teleusca. ¿Tele cómo? Teleusca. ¿Teleusca? ¿Qué es eso? Televasca. No, no sé, Oscar Televista se llama. Oscar Televista, ¿dónde se construyó el aparato, el avión con los...? ¿Cómo? Es muy famoso, ¿no?, de todas las cosas. Bueno, algunas cosas malas, ¿no?, pero bueno, bueno, bueno. ¿Y alguna de alguna buena? La cultura, la gente ahí muy amable, todo eso. ¿Habéis estado allí? Sí, yo fui unas pocas veces al sur de Francia también, pero bueno, algunas veces al norte. ¿Pamplona no es nuestro? Bueno, igual sí. Bueno, pertenece a la comunidad. Sí. Pertenece a la comunidad del País Vasco, igual. ¿Pamplona? ¿Navarra? ¿Navarra? Todavía no, se lo juro. Gente muy fuerte ahí también, ¿eh? Gente muy fuerte, sí, yo no soy un ejemplo, pero... Está bastante por encima de la media de España. ¿De la media española? Sí, sí, bastante por encima. Miren lo que nos dicen. Porque no lo creemos, nos venimos arriba. ¿Habéis conseguido hacer el amor en el País Vasco? Es una cosa que nos preocupa mucho a nosotros. Ah, vale. ¿Habéis hecho el amor en el País Vasco? No. ¿No? Vaya, lo siento mucho. Es que eso deteriora la imagen de un país. Sí. Pero bueno, os animo a que volváis. ¿Aquí sí? Sí, aquí hasta septiembre y después, bueno, voy a Madrid hasta el junio. Ah, muy bien. ¿Cómo se pide aquí? No es café con leche. Y yo... Sí, es máquina. Y yo un café con leche, por favor. ¿Con leche? Sí. ¿Cómo son los gallegos? En realidad yo se acostumbran a marcharse fuera de su país a trabajar, a ubicarse las habichuelas. Entonces yo creo que cuando tú vienes de fuera, también te recogen, te reciben con esa... Pues, bueno, yo creo que con ese sentimiento de que ellos se buscan la vida afuera. Porque la gente muchas veces no sabemos lo que es sin buscar la vida afuera, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es jodido, ¿eh? Bueno, ahora cada vez más gente, ¿no? Está teniendo que buscar la vida afuera, ¿no? Yo estuve de paso en Malta, por ejemplo, viviendo siete meses. Yo llegué a Malta con una galeta. Que la gente me saque yo el equipo de fútbol tenía. No, yo fui con una galeta, sin tener ni puta idea de inglés. No tenías ni trabajo, fuiste a la galeta. No tenías ni trabajo, ni inglés. No volaba ni una palabra. Me fui allí, me fui a un colegio y al cabo de mes y medio, dos meses, estaba en Malta dando vueltas y echando currículos en el equipo de fútbol. O sea, a ver, esperen, porque los entrenadores... Los entrenadores echéis currículo. Claro, yo allí... Yo fui hijo de fútbol, aquí, 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 jugué en el T-Blau, jugué en el Celta, he entrenado aquí, 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 y si estoy estudiando en Malta y tengo que ir, pues te entran con ustedes. Entonces, iba dejando currículos por los clubs, hasta que me acusé a entrar en un club, me dijeron que no podían tener primer equipo, porque me daban un equipo de 16 años, pero que no me podían pagar. Y dije, bueno, ¿sabes qué piensas? Y dije, bueno, me lo había ahorrado en el one to one de las clases de inglés, aquí son gratis. Y dije, bueno, pues lo que no me pagan, pues... Y luego, bueno, lo que era la vida de la suerte, echar al tablero de equipo, que era primera división en Malta, y me lo ofrecieron. Y bueno, me quedé cinco meses más a trabajar ahí en el club. ¿Ahí te pagaban o...? Ahí me pagaba, ya. Ahí te pagaban. No mucho, pero... No mucho. Es más bonito, ¿no? Pero por lo menos me daba para vivir. ¿Hay una burbuja en el fútbol de primera división? ¿Hay una burbuja económica? Sí. Me afecta a los equipos grandes, pero a los equipos pequeños sí. Sí. Y mucho, además. ¿Y crees que reventará eso en algún momento? Es que yo creo que como sigas, el país tiene que reventar. Es que es imposible pagar. Tú ahora hablas del Madrid, o el Barça que ha fichado a Neymar, o Bale, Barça de Madrid, hablas de 90, 100 millones de euros. Y Podres gana 14, 15 millones de euros. Estamos usando esos netos. Siempre, siempre, esos son treinadores de los clubes futbolistas. Tal y como estáis desde el país, es que es complicado, ¿eh? Porque ahora mismo hay clubes que sí, Madrid, Barcelona, lo genera. Pero hay otros clubes, no es nada. O ahora se ve el Girona, el Corpón, Almería. Eso no lo genera. De hecho, el Celta está haciendo un poquito esta inversión en una crisis brutal, o el Deportivo de La Coruña, que está prácticamente en la ruina, ¿no? Entonces, es muy congresado. Ya estamos de previsión, ya no te digo nada de lo demás club, segunda, segunda vez. Entonces, eso ya está liquidado. Liquidado. Liquidado porque no hay dinero. O sea, en este país no hay dinero. Eso ya han llevado a todos los políticos. Esto nace en el año 99. Estamos ya en el final de la década política de Fraga. Y la huella es esto, más o menos. Es una huella muy grande, ¿eh? Es una huella grande. Era un hombre grande, era un hombre... Eso, efectivamente. Era un hombre con... Era un hombre de ganadura, ¿no? Sí. En el 2011 se inauguraron dos edificios y otros dos ahora. Otro de los seis, en principio, hubo dos que se deciden realizar en el 2011. O sea, ya con la crisis a tope. ¿Hubo oposición a esto, me estabas contando antes? Sí, pero sobre todo a partir del 2007 ya se forma una plataforma de intelectuales de gente que considera que no tiene ningún sentido estar gastando el dinero detrayéndolo de otras actividades culturales que hacen más falta. Incluso, pues bueno, hubo una especie de consejo cuando estuvo gobernando el bloque nacionalista galego en la Consejería de Cultura. Abocaron a unos cuantos culturetas entre los que estaba yo para decidir un poco qué se hacía con esto. Sí. Y las grandes propuestas de la cultura galega eran dinamita, dinamita, dinamita. ¿Tú en concreto qué proponías? Yo creo que ponía cosas relacionadas con periodismo y con literatura, ¿no? ¿Queran meter aquí periodistas y dinamitarlo? Hombre, no era mala idea. Propuestas para intentar, con congresos, intentar dinamizar un poco esto. Ya que está aquí y ya que está hecho, pues aprovecharlo, por lo menos. Vamos a buscar si hay algún emprendedor cultural por ahí abajo, que nunca se sabe, oye. Agazapado. Hay una chica allí, hay una chica sola. Es una chica allí, no sé nada de limpieza, que se acaba de esconder. Hombre, ¿las cosas cómo son? ¿Limpio? Ah, el limpio lo tenemos. ¿Limpio lo tenéis? Puede pasar aquí un algodón que no... Pues mira, hay un vídeo aquí muy interesante, se llama la ventana vacía, sería la traducción. Es un poco esto, ¿no? Es una ventana vacía, ¿no? ¿Esto es una ventana vacía? Digo yo, parece bastante ventana, ¿no? Sí. De exposición, de que se vea las cosas, pero al final parece que no hay mucho dentro. Y si se remonta a la crisis, ¿cuál es el plan? ¿Acabar los edificios que hay? No, si los cambios están paralizados por un acuerdo parlamentario, entiendo que no se retomarían. Esto es de Ikea, ¿eh? Yo no quiero, no quiero... Bueno, Ikea no creo que sea de Ikea, será un poco mejor que Ikea, ¿no? Será otra marca sueca, pero su bocadre mejor está un poco mejor que Ikea, ¿no? Me gusta que, mira, hacen así como para que parezca que hay cosas. Se decidieron por Einstein, yo creo que porque les dijo que iba a tener forma de vieira esto, que a mí me parece una cosa muy terrible, ¿no? ¿Tiene forma de vieira en la ciudad de la gente? En teoría, sí, tiene una forma de vieira, me parece una horterada absoluta. Si lo veo desde Google Maps, ¿tiene forma de vieira? Ahora no, porque nos faltan dos edificios, pero una vieira manca. No, 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 no. Lo pillaron, como no había mucho control y demás, pues cogió y se fue llevando poco a poco de las... ¿De estas? Fue robando de las... Sí, porque esto va a una central. Con los cepillos, ¿no? Eso es, va a una central y ahí fue donde lo pillaron. Cuando se llegó el códice, si no se bigode el código no lo pillaban. Ya. Y aparte esto no saben ni el dinero que tienen. Pero bueno... No saben el dinero que tienen, pero cuando les burlan un millón bien que se dan cuenta, ¿eh? No, se dieron cuenta por el millón. Se dieron cuenta por el código. Por el códice, el millón lo adoptaron. Por el códice, nada más. Eso es, esto se balancea, así, se cuelgan aquí los monjes o los, ¿eso? Se cuelgan los monjes, pero eso que tú que... Sí, 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 le hacen las cuerdas, aquí, se cuelgan, lo balancean, es impresionante, la verdad que sí. Parece caro todo esto, en Los Ángeles esos de oro, no, baratos no son. Bueno, de oro. ¿No es de oro? No, no, eso es de la... Porque es plástico, todo plástico, esta iglesia. La mayoría es madera. Esta iglesia es todo plástico, me parece buena televisión, pero es plástico todo. Securita, seguridad privada tiene la iglesia, ¿eh? Sí, hombre. A raíz de ese, gracias a ese. Oye, pedazo de órgano, ¿tocas el órgano tú? Sí. ¿Tocas el órgano tú? Sí, pero no, sino ese tipo de órgano. Normalmente suena hacer cola, pasan para abrazar al santo. Sí. Ahí arriba. Ahí está el santo. Eso es, aquí hay mucha cola. Entonces, es por aquí, y es donde se le abraza al santo. Oye, ¿con esto de la crisis la gente abraza más al santo? Por lo menos tienen esperanzas, no digo yo. Y este es por donde pasas para el... Madre de Dios. Qué puerta más pequeña, parece un imaginario. ¿Van a subir? Sí, sí. ¿Lo ves? En todos los sitios hay paquetes para... Esto es para el dinero. Aquí te puedes arrodillar y echar dinero al mismo tiempo, ¿no? Voy a echarle una moneda que esto convalida con la X en la iglesia. Es de aquí, ¿no? de esa misa, que te echen una misa, que te echen el guardafumiro, lo tienes que pagar. O sea que la salvación divina cuesta dinero. Ya está caro. No puedo ni permitirme el cielo, ¿no? Te digo yo. ¿A dónde guardan todo el dinero? Todo. Eso sí que no lo sé. Tendrán una cuenta vivienda o algo. Una buena vivienda. Esto no paga IBI, ¿no? Te parecerá poco la casa que tienes. Aquí es donde vienes. Ah, esto es. Y le das un cabezazo. ¿Cómo que le das un cabezazo? Le llaman croque. ¿Por qué? Le llaman croque. Para pedir de, bueno, lo que tú quieras pedir. Le das un cabezazo a un muñeco de en medio. Y se cumplen tus deseos. Exactamente. Se supone. Que de confesionarios, ¿verdad? Había un jura y hay un confesionario. Es esta de guardia. ¿Quieres confesarte antes de irnos? No, que no tienen tiempo suficiente para mí. Con Guitorri, ya lo primero que veo. Hombre, me lo mandan mis amigos de Bilbao. Sí, te lo han mandado. Para que no se me olvide la tierra. Esto empezó como el club social Beirama. Sí. Y, bueno, de hecho, ahí tenemos el menú. Hola, ¿qué hay? Cuando se inauguró. Hola, José, encantado. Yo, Diego. Entremés nacional, ensaladilla española. Berluza, la romana. Rock and roll. Sí, sí, todo lo así. Pero hemos cubierto 100 pesetas. En el año 58, ¿eh? Ha subido, tú, el precio. Oye, ¿tú no serás vasco, por un caso de edad? No, yo tengo familia vasca. ¿Ah, sí? De hecho, sí, la mayoría no, pero yo coincido que mi padre es de Tolosa, que vive en Valladolid. ¿Ah, sí? Sí, y mi amonia, y mi tío vive en Tolosa. ¿Ah, sí? ¿Le contrataste por eso? Bueno, le contrataste porque es muy buen camarero, eso es lo primero. Es muy buen camarero, sí. Y luego también porque, aparte de eso, es medio vasco. Bueno, y aquí tenemos toda la zona, lo que es la zona de banquetes. Los cuadros que son de una pintora, se llama Mary, están hechos a manos, ese cuadro, ese cuadro. Muy bien. Bueno, Mary es mi suegra. Ah, por eso lo has dicho, ¿no? Tengo enchufa. Has dicho, lo voy a decir. Y luego tenemos el mejor salón para mí, que es este de aquí. Madre de Dios, vaya pedazo de mes. ¿Esta mesa está preparada para algo ya? Esto está preparado para un evento que tenemos este viernes por la noche. La gente, eso de salir a comer, la parejita, y eso se está olvidando mucho. La parejita se está olvidando mucho, sí. Ahora, la gente o se junta en grupos, o grupos de seis, de ocho, de cuatro, algunos, ¿sabes? Pero poco, poco. Oye, ¿me enseñaste la cocina? Sí, te enseñé la cocina por aquí. Esto también tiene su... Esto mirá de aquí. Me dice una señora que me dijo que tenía un presupuesto muy, muy ajustado. Y quería quitar a la familia, pero claro, cobra una pensión muy pequeña. Sí. Me dijo que eran 25 personas y se podía gastar 15 euritos. ¿Cómo, 15 euritos en total? 15 euritos en total. Y la señora me dijo, mira, es que no te puedo dejar ni propina. Sí. Y a los dos días vino con su hija. Sí. Y me trajo escrito esto. Me dijo, mira, yo es que me gusta escribir así un poco de poesía. Me lo puso y, bueno, lleva aquí tres años desde aquello. Y ya te digo, esto me llega más al corazón que 200 euros de propina. Es así. Bien, está bien ya. Ténganlo en cuenta, amigos. Te sento llenas de poetas más, como sabes, ¿no? Aquí está mi mundo. Aquí es donde se hacen los chuletones. Aquí se hacen los chuletones, ¿no? Sí, sí. Me está dando un hambre bastante... Oye, ¿alguna vez tú has hecho un programa de cocina? No. ¿Nunca has hecho un programa de cocina? No, me han hecho ofertas, pero no he hecho. Sí, oye, ¿y hacemos un plato ahora y...? Sí, tranquilamente. ¿Hacemos un plato, pero en plan programa de cocina? Sí, sí. ¿Nos cambiamos? ¿Nos cambiamos? ¿Me tengo que cambiar de ropa también? Hombre, hay que... Si quieres te cantes, ¿eh? No, no, no me puedo manchar. Vamos a... Ahora volvemos. ¿Te has mirado lo de las comunidades autónomas en este rato? ¿Cuántas? 27. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? Galicia. Y, ojo, ojo, que está la abuela al lado. ¿Y...? País Vasco. ¿Bien, no? Sí, no, no va. Sí, no, no va. Caramba, para anticipar. Hola, ¿qué hay, José? Encantado. ¿Qué hay? Oye, ¿vamos a la Torre de Hércules antes de que empiece a jarrear a lo loco? Sí, sí. ¿Quieres que te lleve la... Vamos a subirla. Está bien, anda, dame la mochila. Desde luego, desde luego lo que hay que hacer, ¿eh? No cantes o verde gallo, que tú no sabes cantar. Bueno, ¿qué es donde vas a actuar ahora? Sí. En realidad estoy invitado al concierto de un amigo brasileiro, un gran músico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. ¿No te molesta que fale en galego? No, no, por nada, por nada. Parece que era feo. Falar en galego parece que es un poco como palurdo, como un... Galicia, pero eso se siente. O sea, hay esa percepción de que es palurdo, ¿no? ¿No? ¿No, no, 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 no. Se facía... Pero se habla muy poco. ¿Se habla poco gallego? Sí, sí, sí. Hay un movimiento ahora por unir el gallego y el portugués, ¿eh? Sí, sí. Tiene un nombre, sí, ese... Sí, reintegracionismo. Y los que practicamos nos llaman reintegrados. Quería presentaros a... Sí, sí, presentame a quien quieras, por supuesto. A Usia. A Usia, ¿qué hay? José. ¿Cómo estás? Encantado. Un placer. Lo mismo. Usia es la gran dama de la música gallega. Se le llama... La marquese. Eso de broma, ¿eh? No, 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 sé que es verdad, sé que es verdad, me lo han dicho bastante. Un saludo a Euskadi, que es una tierra que queremos mucho también. Estuve por aquí, Quepo, estos días grabando. Voy a grabar ahora un temita con un hombre que adoro, que se llama Javier Muguruza. Así, ¿eh? Y grabaré en galego una parte y otra parte en euskera. Pues la veremos, la veremos. Esta es la vieira, ¿no? Esta es la vieira. Aquí tenemos la vieira, yo no le encuentro la parte que se come aquí. No entiendo nada de esta maqueta, pero creo que estos dos son los que no están acabados, ¿no? Me imagino. Yo solo sé que estos son árboles. Eso no lo muevas tanto, que puede haber ahí pájaros y ponerse a estropear algo. Eso habrá que hablar con Einstein, a ver qué pasó ahí con ese borla. Ah, esto era un auditorio, que iba a haber mil trescientas personas y no se va a hacer, porque estos dos sitios que no se va a hacer. Es un sueño de fraga. Es un sueño de fraga, que se quedó en un sueño de fraga. Bien, bueno, yo no quiero ofender a nadie, pero aquí no hay nadie. En ninguna parte de nadie. Pero es para que veamos bien las cosas. Vamos hacia... Van, claro. Llega a la ETV, vamos a hacer esto. Llega a la ETV, salgan todos de la Ciudad de la Cultura. Salgan todos, por si acaso... Salgan ordenadamente. Son presuntos de tarras o algo, no se sabe. Hay dos personas ahí. Dos personas, pues si quieres hablar con ellos como personas. Dos personas ahí. Voy a intentarlo. Hola, perdonad. ¿Qué tal? Somos la tele. ¿Sois gallegos? No. Ah, vale. Es que estamos... Perdona, somos Escal Televisa, somos la Televisión Pública Vasca. Nosotros somos de ahí. ¿Cómo? Sí. ¿De dónde sois? Sí, no, que venimos a hacer un trabajo aquí. Ah, pero ¿de dónde sois, pues? De nada, de nada. Que no hay nadie. Ya. Solo hay dos personas. Estamos cuatro vascos aquí. Sí, es que tienen un centro informático. ¿Sí? Y venimos buscando el edificio. Sí. Y nos han dicho que... Estábamos mirando a ver si era aquel de ahí. ¿Y no encontráis el centro de informática? No encontramos gente para preguntar si... Venimos aquí, hemos oído voz y volvemos a preguntar. Venimos aquí con la TV. Vamos a seguir pasando por aquí y ver si somos más vascos, ¿vale? Muy bien. Venga. Agur. Agur. Tú estuviste ahí en la isla con el pequeño Ruiseñor. Sí, con el gran Joselito. ¿Tú me tienes relación con Joselito? Sí, aparte, ¿sabes? Es un loco del fútbol y cada vez que la Leti juega y la Leti hace un gol, me llama por teléfono. Que yo veo así, te lo juro por mi madre. Te llama Joselito cuando... Sí, cada vez que hace un gol de Leti me llama, veo José. Y le coge, ¿qué pasa, fiera? Mira, se fue una de las personas, te lo juro, más entrañables que he conocido en mi vida. Ah, sí, ¿eh? Increíble, increíble. Es un tío... Luego hasta que invigo conmigo, es su mujer. Así es, o sea, que tenía relación de verdad. La hice en la isla. Y que te cante campanera como me cantó a mí a solas en la noche en la isla. Oye, eso igual quería algo, ¿eh? Esto lo han encontrado hace muy poquito, mira, aquí están... Mira, así eran las casas de los gallegos. Sí, como eran antes. Mira. Sí. Esto era antes del boom inmobiliario, mira, esto era así. Los chavales no recuerdan que había antes del boom. Antes se podía estar. Ahora lo han... Lo han malla todo, lo han protegido. Sí. Y son los resos que han quedado de... Para que no entre algún concejal e intente, ¿eh? Construir alguna casi. Son una vallante con cejales. Aquello debía ser el jacuzzi, mira. Hombre, ahí está el típico jacuzzi romano. Ahí está el jacuzzi. Ahí os dejan solos a José Rito y a ti ya hacéis locuras. Ahí se ahoga. Hay que poner el computador. Pues aquí mi compañera de trabajo. Hola. ¿Qué hay? Lolo. ¿Qué hay? Hola, José. Me encantaba. Tú no eres vasca, ¿no? No. ¿Y cómo aguantas todas estas cosas? Pues qué bueno, la gente va... La verdad, somos majos. Sí, son majos. Vino aquí a Nacerlas, afuera del boom. Sí. Tienes que aguantar a muchos bilbaínos aquí. Bueno, después hemos tocado en los partidos. Sí. ¿Y cómo se lleva aguantar tanto bilbaínos? Ay, no, se lleva muy maravilla. Sí. A ver si cada uno pierde, no hay fiesta montada igual. Sí, no, da igual. Eso no importa. Eso no tiene problema ninguno. No tiene problema ninguno. Ellos lo celebran igual. Oye, que vaya muy bien el local y el inicio de los caleches de que se ha montado aquí. Amigos y amigas, bienvenidos a la cocina de Joseba. Joseba, ¿qué nos vas a preparar esta mañana? Pues mira, os voy a preparar un plato gallego. Va a ser una merrucita a la gallega. Perfecto. Un plato sencillito que podemos hacer en casa tranquilamente. Muy bien. ¿Cante normal no sabe ficar tan deprisa como vosotros? Bueno, oye, pues que vayan así poquito a poquito. Como empecé yo, lento, lento, nadie... Todo el mundo aprende. Unos guisancitos que se los echamos también. Tengo una anécdota cuando llega a Galicia. Una gallega, una señora, me dijo, oye, pásame la pota. Y yo no sabía ni qué pasarle. Claro, nosotros no sabemos que una pota es una cacera. Esto es una pota. Esto es una pota. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es simplemente cocer. Ahí va. Ahí, la metemos aquí. ¿Te haces algún chiste malo? ¿Para qué? Que eso vende mucho en los cocineros. Yo soy malísimo para los chistes. Casi todos los cocineros lo son y eso no les impide seguir haciendo chistes. Yo para los chistes sí creo algo. Eso lo tengo muy claro. Por eso me vendí cocinero. Pues la verdad que es un plato muy rico, ¿eh? Muy sabroso, hay que decir la verdad. La zona de la cocina gallega, vasca, todo lo que es la zona norte, aparte que tenemos una materia prima que es la envidia de toda España como yo y yo, luego sabemos cocinar. En el país vasco más que en Galicia. Más que en Galicia, sí. Sí, yo cuando recorría España y parte de Europa, cuando decían que era cocinero y que era vasco, al día siguiente estamos trabajando. Sí, eso funciona en la cocina, hay un prestigio de Euskadi. Eso funciona mucho. Sí, ¿eh? Es decir, cocinero y vasco, todo junto, dicen, bueno, mañana entiendes. Y más cuando luego demuestras. No, o sea, es así. Sí, porque yo soy vasco y si me dejara una cocina, pues probablemente acabaríamos. Sí, bueno, pero bueno, a cada uno. Con la aseguradora y la policía allí. Ahora tenemos aquí toda cocidita y canistita y ahora lo que hacemos es el plato. Hay que comer verdura. ¿Eh? Y un poquito de perejil. El perejil que nos falta, ¿eh? Ahí está. Y aquí tenemos una merluza de la gallega. Perfecto. Un plato fácil, sencillo, que lo podemos hacer en casa cualquier día de la semana. Eso sí, una buena materia prima. Te voy a contar un poquito lo que, esto es verídico, lo que me pasó a mí cuando, siendo vasco, llegué a Galicia. Sí. Y yo pensé que aquí en Galicia que iba a ser todo mucho más fácil. Y yo dije, bueno, pues aquí con el gallego, de puta madre. Que va, que va. Que el gallego lo entendía, pero a la gente no. Porque no, porque tenían expresiones raras y cosas raras. Un día en el colegio la profesora me dijo, Igor, porque aquí no me llaman Igor. Aquí me llaman Igor. Aquí soy Igor. Me dice, Igor, folla tres. Y yo, claro, dije, joder, esto es todo Maigo Morra. Dijiste, ¿puedo elegir o...? Claro, claro. Tres, además, que va a dar una página. ¿Qué crees que sea más duro, el público vasco o el público gallego? Yo creo que es más duro el público gallego. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me parece que la gente vasca es más simpática. ¿Temas que no toques o algún tema que digas? No voy a hacer chistes de esto. No, no, no. No hay ninguno que digas. Este tema no lo voy a tocar. No, si lo tocas con un poquito de gracia, yo creo que puedes. Incluso en el País Vasco, yo me atrevería a hablar de la política que había antiguamente, porque cuando yo vivía allí, pues todos iban vestidos iguales. Palestina en el cuello, los pendientes, el peinado que ha de borroca. ¿Sí, no se lleva? No se lleva ya, pero hace 20 años se llevaba mucho. Ahora va todo el mundo de Inditex. Oye, pues nada, a ver si vienes un día y te podemos ver actuando por allí. Pues cuando queráis o aquí estoy para lo que necesitéis. Pues esta es la biblioteca, este es tu terreno, ¿no? Esta es la biblioteca, sí. Aquí tenemos, entre otros libros, esta gran parte del legado de Zela. ¿Ah, sí? ¿Está aquí? Sí, él nació aquí a 30 kilómetros en Iria Flavia. Aquí están los libros de consulta, ¿no? Sí. Hay huecos, ¿eh? No. Hombre, hay que dejar huecos, siempre tengo libros para que respiren, ¿no? Claro, para que respiren, claro. Esa es una cosa básica. Acabas de pitar. Acabas de pitar. ¿Ha pitao algo porque toca un libro, eh? No se pueden tocar los libros. No se pueden tocar los libros. No están para ver. Están para ver, como están en el rastro, ¿no? Que siempre se ponen libros para llenar los muebles. Es bonito, es bonito. Aquí tenemos un sofá. Yo creo que es un... Esto es para el chabón, así está o algo aquí en la ciudad de cultura. Sí. Si seguimos andando en algún momento nos encontraremos con alguien de Bilbao, supongo. Este hombre es el de Bilbao. O de la Real, o así. O sea, lo que antes estás creando. Se supone que esta es la biblioteca central de todo el sistema bibliotecario gallego. Sí. Y debe ser la biblioteca con menos gente en la bici. Sí, ¿no? Hombre, lo bueno es que la verdad es que para estudiar esto es tranquilo. Para estudiar... Porque tienes una mesa de unos 230 comensales. Mira, como veis, los sistemas de seguridad se mantienen, ¿no? Sí, veo que eso se sigue pagando. Se sigue pagando y manteniendo. Aquí hay enciclopedias, mira, la sección de... Estamos más de 3 millones de euros al año para mantener esto. Mira, este tipo de libros ya solo queda en casa de los padres y aquí. Esto ya no existe en ningún otro sitio. Eso tiene una función bastante importante porque sujetan muy bien los muebles. Pero se hacen una buena base, ¿no? Si quitas todas estas enciclopedias, la ciudad de la cultura sale volando. Es posible. Esto es un poco el eco del efecto Guggenheim, para entendernos. Sí, bueno, la idea es un poco Guggenheim. Es decir, es hacer un gran polo de atracción cultural. Sí. Pasa que nos falta un perro... Un perro gigante, sí. Un perro que lo pusimos, entonces yo creo que fue el fallo, ¿no? Sí. No poner un perro o una vaca, que es un animal todo témico en Galicia. La torre de Hércules, ¿quién me lo explica? Había un gigante en la coruña que se llamaba Gerión. Gerión. Estaba asustando a todos los habitantes del pueblo, ¿no? Sí. Un día vino Hércules. Sí. Estuvieron luchando durante tres días. Sí. Ganó Hércules. Ganó Hércules al final. Sí, mandó construir la torre de Hércules en nombre de la Vitoria y enterrar debajo de él a Gerión. Sí. Y se dice que la primera chica que vivió en Coruña, sin gigantes, fue una chica que se llamaba Cruña. ¿Cruña? Cruña, de donde viene el nombre Coruña, supongo. Mira. Y eso es verdad. Es una leyenda. Un mito. Es un mito. ¿Tú te lo crees? Es una leyenda que no se sabe si es verdad o mentira. ¿Tienes alguna explicación mejor de esto? Yo te la voy a dar. A ver. Es un faro romano del siglo I. Está patente cómo se explican las cosas. Tiene 235 escalones. Madre dios, tú, tu abuela es Wikipedia. Le han puesto un ascensor ahora, antes no lo tenía, lógico. ¿Y por qué estamos subiendo así? Ah, está dentro el ascensor. Sí, está dentro. Claro, eso. Hay unas mixtas muy guays desde aquí, ¿eh? Me da un poco de vértigo a mí. ¿Te da vértigo? Sí. Tampoco hay tanta altura, ¿no? Desde aquí dices que se sube. Sí. Pues si andamos a subir. ¿Cuántos escalones eran? Ah, claqueta. Para tú. Clax. Espérate, lo que sí que sona. Ahí. Hay un atasco aquí. Ve, tu mochila pesa muchísimo. Claqueta. Acción. Vámonos, me gusta a mí. Yo. Una, dos y tres. Está falso. No, 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 no. ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde? ¡Amuela! ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde? Que no la veo. Ah, sí, ahí está. ¡Hola! 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 ¡Hola!